Hola que tal sean bienvenidos a este su canal farándula perú y más empecemos con las novedades del día de hoy Sheila Rojas celebra su soltería me encanta porque puedo viajar a diferentes países la ex chica reality Sheila Rojas disfruta al máximo su soltería y no hace caso a las críticas así lo demuestra en sus redes sociales se confiesa la modelo Sheila Rojas protagonizó un nuevo vídeo de tiktok donde celebra su soltería y con ello demuestra que no hace caso a las críticas que reciben redes sociales por continuar su estadía en México a la popular Chey Chey en este clic se le ve con un buen semblante y reveló por qué prefiere no tener ningún compromiso hasta el momento a mí me encanta estar soltera porque puedo viajar a diferentes países sin pedir permiso señaló para luego ponerse a bailar de forma de cine vida bueno a mí me encanta estar soltera porque puedo viajar a diferentes países sin pedir permiso cabe indicar que la rubia lleva varias semanas en tierras charras según el padre de su hijo Antonio Pavón tendría propuestas laborales por lo que no podría regresar por el momento a Perú y es por ello que le dio el permiso para que pueda cuidar de su hijo Antoñito y se le lleve a España Sheila Rojas comparte divertido vídeo sobre su cita Sheila Rojas estaría haciendo nuevas amistades en México así se pudo saber en sus redes sociales y es que en una última publicación mostró que compartía un grato momento con el misterioso hombre a quien consideró como su cita bueno a mí me encanta estar soltera porque puedo viajar a diferentes países sin pedir permiso espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse darle like no olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse de las últimas novedades de la farándula mundial deja tus comentarios respecto a esta noticia bye bye